Hey hola que tal mis amigos lectores y seguidores de la revista Bea, yo soy Aragón y aquí estoy precisamente les voy a contar todo sobre mi nuevo lanzamiento Soy Rebelde Soy Rebelde es un éxito, la verdad yo desde que lo saqué siempre he dicho que la canción es una canción muy del pueblo, muy de la gente, es una canción que es hecha para la cotidianidad precisamente pues a la gente que le gusta trabajar, hacerse sus pesos y salir y tomarse sus tragos es precisamente por eso de que hicimos Soy Rebelde porque quiero que la gente se sienta totalmente identificada con esa canción porque cuando recién la hicimos pensamos 100% en cada una de las cosas que pasan en la vida diaria y pues hombre por algo mostramos como en el video esa gente luchadora esa gente que está haciendo día a día que sale a trabajar, a ganarse su platica entonces esa es la idea de Soy Rebelde bueno claro que si Soy Rebelde precisamente es una canción que mi padre, el charrito negro que me muestra él quería desde mucho rato que yo sacara una canción más popular y entonces ahí fue cuando él llegó y me muestra esa canción entonces yo llegué y le dije listo, vamos a hacer Soy Rebelde pero entonces vamos a hacerlo con todo el equipo, nos reunimos con todo el equipo, entonces ahí ya empezamos bueno que hagamos esto, metámosle este instrumento, entonces pues fue un trabajo muy bonito porque fue un trabajo en conjunto y la idea que logramos fue algo que realmente nos salió para mí personalmente me parece que es una canción espectacular o sea porque más que todo para la línea de la música popular en sí como tal me parece que fue algo que fue muy bien realizado y realmente siento que con cada canción, con cada éxito lo vamos logrando y lo vamos logrando porque tú sabes que esto de la música es un trabajo constante bueno claro que trabajar con mi padre es algo, primero que todo es algo muy bonito porque estás trabajando en familia pero también tienes que mostrar mucha profesionalidad porque estás tratando con alguien que lleva muchos años triunfando en la música así que si él lo ha logrado es por algo, entonces por eso tratamos de hacer cosas totalmente diferentes tratamos de hacer cosas que con sus ideas, juntar sus ideas con las mías y hacer algo bien bonito, bien definido y trabajar con mi padre siempre va a ser para mí un orgullo porque pues él no es el típico padre que te presiona y te dice no, es que tú tienes que hacer esto, no, él apoya tus ideas y les da aire, les da nuevos pensamientos si me entiendes, entonces es algo bien bonito trabajar con mi padre bueno nosotros nos fuimos por algo más popular, hace muy poco yo saqué una canción, más o menos como para octubre saqué una canción llamada Ponme la Fácil, es una canción un poco más fina entonces estamos buscando llegar a todas las personas, estamos buscando llegar a los jóvenes estamos llegando a buscar a la gente que le gusta más, la musiquita popular, popular así como tal la musiquita más vieja, entonces pues yo le tengo a todos los gustos esa es la idea, tener la música para todos los gustos porque pues cuando hombre uno llega y dice listo, les gusta la música más finita y les gusta la música más popular y la idea es llegar a todos los públicos entonces eso fue lo que quisimos hacer, con Ponme la Fácil nos fue espectacular pero queremos hacer éxito también con Soy Rebelde que es la nueva canción de Aragón bueno, más que todo es como por la letra, la letra, les voy a cantar un pedacito del coro dice más o menos así no me gusta rogarle a ninguno, soy rebelde y rebelde nací, desde niño aprendí que las cosas hay que lucharlas, hay que lucharlas para poder vivir entonces eso es como de una persona que trabaja lo suyo y no le gusta hombre, que la gente se esté metiendo en su vida, no le gusta rogarle a nadie, no le gusta rendirle cuentas a nadie porque realmente él está haciendo su vida así, trabajando y trabajando y trabajando precisamente para eso, para no tener que rendirle play que sí bueno, claro que sí, buscamos hacer algo precisamente junto a todo el equipo de trabajo, junto a todos los músicos mostrar algo así, más que todo como con el concepto de hoy en día, más chill por así decirlo entonces estamos buscando eso, nos pusimos a jugar billar mientras tocábamos la canción y mostramos obviamente como te decía, partes de lo que es la cotidianeidad de las personas entonces ahí mostramos a una persona que sale y se gana su platica lavando el carro luego va y juega y así como gana pierde, entonces eso es algo muy bonito porque yo quiero que la gente se sienta totalmente identificado, bueno claro que sí en esos momentos estamos muy contentos, muy felices con el equipo de trabajo porque acabamos de llegar de una gira de los Estados Unidos y de Chile y realmente pues fue un éxito total, estuvimos en Boston, estuvimos en New York, en New Jersey estuvimos en Tampa, ahora si Dios quiere vamos para Orlando, vamos para Los Ángeles porque la gira se partió en dos para poder también cumplir con los compromisos de Chile donde estuvimos en Antofagasta y en Santiago de Chile, que la verdad fue un exitazo total agradecimiento para todas las personas que me estén viendo de Chile y los colombianos que están ahí en Estados Unidos y también decirles de que ya dentro de muy poco vamos a estar culminando las fechas que tenemos y no solamente eso, estamos trabajando acá muy fuerte en Colombia, estamos yendo a todo lo que es Cundinamarca, Antioquia y vamos a seguir trabajando para poder llegar a todos los rincones de Colombia y del mundo bueno la colaboración con mi padre está, yo se los había contado a ustedes la vez pasada ahora tiramos Soy Rebelde y yo creo que el próximo lanzamiento les puedo estar dando una sorpresa ya sea con una canción mía o con una canción junto a mi padre, así que tienen que estar muy pendientes quiero mandar un saludo muy especial a todos los lectores de la revista Bea, seguidores también de esta gran revista muchísimas gracias por apoyar mi música, por aceptarme, que Dios me los bendiga recuerden seguirme en todas mis redes sociales y seguirme en todos mis perfiles en las plataformas digitales, en Deezer, en Apple Music, en Spotify, en Youtube vayan y suscríbanse a mi canal, allí los espero y recuerden que yo siempre voy a estar para responderles los mensajitos y para estar siempre más cerca de cada uno de todos ustedes ¡Gracias!